Bien, Rafael Noticias transmitiendo en vivo, como siempre decimos desde nuestros estudios. Brown 23 y hoy nos está visitando Amalia Galanti, Secretaria de Auditoría y Control del Municipio. Bueno, antes que nada, buen día, Amalia. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Bienvenida a Rafael Noticias porque me parece que desde que estamos acá no te hemos tenido. Primera vez que vengo yo a su casa. Siempre me han visitado ustedes en la oficina. Exactamente. Muchas gracias. Cambiamos la localidad. Cambiamos la localidad. Bueno, Amalia, sabemos que el día viernes estuviste visitando el Consejo por diferentes proyectos, ¿no? Sí, así es. Nosotros fuimos invitados por el Consejo para tratar dos proyectos de ordenanza que había presentado el Consejal Bioti el año pasado. Después, bueno, por cuestiones de agenda, esto se fue demorando, hasta incluso pensando, ¿no es cierto?, en el receso también del Consejo. Fuimos con estos dos proyectos, uno que es de contratación de auditores externos y el otro que era para crear la Sindicatura General Municipal, que sería con otra denominación, básicamente lo mismo que la Secretaría de Auditoría y Control de Gestión. Después también estuvimos debatiendo sobre el proyecto que presentó el Departamento Ejecutivo hace dos semanas para la creación del Instituto de Monitorio y Evaluación de Políticas Públicas, que tiene que ver con la institucionalización del programa Rafael Evalúa. ¿Esto va a estar funcionando como una oficina dentro del municipio o cómo está planteado? Nosotros planteamos, como lo habíamos propuesto ya desde el momento del lanzamiento del programa en 2017, que el organismo tuviera la institucionalidad que le garantizara la sostenibilidad en el tiempo, por eso lo planteamos como un instituto autárquico, aparte contando también con la experiencia exitosa de tres institutos autárquicos que hay en el municipio, en Rafaela. Así que, bueno, así lo propusimos. Un organismo que tiene una estructura y un gasto fijo, digamos, muy reducido. Estamos hablando de muy poco personal, un director ejecutivo, algún profesional más que pueda estar colaborando con las tareas de evaluaciones. Pero poniendo un fuerte énfasis en que la dirección, la decisión de este organismo esté en manos de las instituciones y por eso el órgano de gobierno, Consejo Directivo, tiene mayoritaria presencia institucional y no política. Como decía el Intendente, ya en el año 2017, tenemos que avanzar y que ya no sea solo la política quien controle a la política y poner esto en manos de las instituciones. Y así lo vemos plasmado en el proyecto de ordenanza. Hay una participación mayoritaria de las instituciones, que son el Consejo Universitario Rafaelino, porque, bueno, la evaluación nace en los ámbitos académicos, tiene su razón de ser. El Consejo Consultivo, como entidad y espacio de participación institucional ya consolidado en la ciudad, que, aunque no tiene personería jurídica, sí tiene una trayectoria que lo avala y nosotros, considerando todas las instituciones que lo integran, les propusimos también formar parte del organismo. Y, bueno, después de debatirlo internamente, ellos decidieron acompañar. También está la Federación de Entidades Vecinales, que en este caso fueron ellos quienes nos convocaron del año pasado a una reunión y nos solicitaron formar parte del órgano directivo. y, finalmente, el SEOM, es decir, el Sindicato de Empleados y Obreros Municipales, porque, sin duda, que la voz de quien ejecuta los programas y las políticas día a día tiene que ser considerada para realizar una evaluación. Sumado a esta participación, propusimos que también estuviera integrado por dos representantes del Consejo, uno por el oficialismo y uno por la oposición. Claro, como lo es en varias comisiones, por ejemplo. Sí, exactamente. Y la diferencia, en este caso, es que el representante del Ejecutivo, que sería el Director Ejecutivo del Instituto, designado por el Intendente, tiene voz, pero no tiene voto. Nosotros cedimos esta facultad en las instituciones, y que sean ellos quienes tomen las decisiones sobre qué políticas evaluar, con qué metodología, con quién hacerlo, y no la política. Por eso también pensar en un instituto autárquico, que esté desligado de la coyuntura política y que se sostenga en el tiempo, siempre pensando en lo mejor para la ciudad, en dar calidad institucional, mayor participación, mayor vida democrática, construir ciudadanía, de eso se trata este proyecto. Bien, y en relación a lo demás, ¿qué es el tema de las auditorías externas? Lo que se viene hablando hace tiempo y aún no se llevó a un acuerdo, ¿no? Bueno, yo creo que ahora sí se alcanzó ese acuerdo. La propuesta de auditorías externas consiste en la posibilidad de que el Consejo contrate profesionales para hacer auditorías sobre temas puntuales, no una auditoría general, sino en algún proceso, en algún programa, en alguna cuestión en particular, que se convoque a tal fin a profesionales. La misma ordenanza prevé cuál sería ese mecanismo de selección y que sería un tercero proveedor del Consejo. En ese sentido, estamos de acuerdo, no manifestamos ningún tipo de objeción, así que se estaría avanzando con la auditoría externa. Creo que cuantos más mecanismos de control podamos tener a disposición, más transparente va a ser la gestión, más eficiente va a ser el Estado y mayor seguridad y mayor rendición de cuentas para los vecinos de Rafaela. La aclaración de esto que se debe dar en base a algo en particular, ¿no? Tampoco vamos a pedir una auditoría de los últimos cinco años de gobierno con cada uno de los planes que se llevaron a cabo, por ejemplo. No, no, no. Es una auditoría, serían auditorías que se contratarían con algún tema específico. Después habrá que ver el alcance temporal que se le quiera dar a lo que se solicite a los auditores y también el plan de trabajo que deberán presentar estos profesionales, la información que requieran. Y en esto lo que sugerimos es que el canal de comunicación sea del auditor a la presidencia del cuerpo y de la presidencia del cuerpo a la jefatura de gabinete, como son los pedidos de informe y demás. Pero bueno, con el compromiso de brindar toda la información y de aportar cuanto sea necesario y conveniente para mayor transparencia de la gestión. Bien, ¿cómo fue este encuentro con los concejales? Porque sabemos que por ahí hubo un ida y vuelta con Leonardo Bioti en relación a este proyecto, ¿no? No con este proyecto particularmente. El ida y vuelta estuvo con el otro proyecto y yo con el proyecto de la Sindicatura General, porque lo que veíamos con este proyecto es que se toma como modelo la ley de creación de la Sindicatura General de la Nación. Y entonces se mantuvieron del texto originario de la ley nacional algunas cuestiones que no son aplicables a un gobierno local. Esos son errores que había que salvar y por otro lado también aprovechamos la oportunidad para poder compartir con los concejales todo lo que es el sistema de gestión de la Secretaría de Auditoría que tiene certificación de normas ISO. Entonces ahí lo que vimos es que muchas de las cosas que el proyecto de ordenanza nos mandaba hacer ya las hicimos, ya las tenemos hechas, las tenemos certificadas y bueno, en definitiva concluimos en que se podía, ese proyecto que se había presentado, que presentó él, me solicitó que adaptara la redacción y que incorporara todo lo de las normas ISO 9001. Todo lo que tenemos, en definitiva, no la norma en sí, sino nuestro sistema con la certificación de normas ISO 9001. Ahí vino un poco el debate y en realidad lo que hoy salió en algunos medios es lo mismo que le dije el otro día y en realidad los errores y la imposibilidad de seguir con la lectura vino por ese lado, vino por ese sentido, que se tomó la ley nacional y no es aplicable así de manera lineal, directa, al Estado local. Bueno, por lo que te escucho decir, hay ya varios principios de acuerdo con el Consejo y dentro de pocas semanas ya le podrían estar dando despacho a estos proyectos. Yo espero que sí, supongo que con el de auditoría externa, que no había más allá de la redacción de dos artículos, uno que él mismo propuso respecto a la redacción original y era ampliar las profesiones que podían cumplir con el rol de auditoría. El otro que tiene que ver con la comunicación, creo que son dos cuestiones sumamente sencillas, así que supongo que le van a poder dar tratamiento pronto y aprobación pronto. Así que, bueno, después deberán ellos definir sobre qué quieren hacer la auditoría y se procederá con la contratación. Con el otro proyecto, que es el nuestro de Rafael Evalúa, para crear el instituto, sé que hoy ya estuvieron conversando un poco, creo que tenían algunas dudas que me iban a acercar por escrito para que pudiera evacuarlas. Y bueno, supongo que también podremos avanzar porque realmente creo que es algo bueno para la ciudad. Creo que es algo que estamos dejando para la ciudadanía, que va más allá de lo político y lo político partidario, que es algo institucional, de avanzada y que redunda en mayor calidad de vida porque al tener evidencia científica, que es lo que se obtiene al hacer una evaluación, al hacer un monitoreo, podemos tomar mejores decisiones. Tenemos un fundamento para poder tomar las decisiones en la gestión y aparte también otra de las ventajas y lo que yo veo como muy positivo es que en todo este proceso se trabajó de manera colaborativa con las instituciones. No es un proyecto del Ejecutivo, es un proyecto que viene con el aval de 50 instituciones que participaron en los foros y es el resultado de esos foros lo que se traduce en el proyecto de ordenanza. Es el aval de las instituciones que conformarían el Consejo Directivo y creo que ahí en la participación real, no solamente como consulta, la participación real de la ciudadanía también está la clave para tener las mejores políticas públicas. Después sí, es cierto que desde la política muchas veces a la oposición le resulta fácil, conveniente de insistir con esta idea de que el Ejecutivo se opone a los controles. Creo que el viernes ha quedado más que claro que no nos oponemos y al contrario hacemos los aportes que consideramos pueden hacer más eficiente el trabajo del auditor externo. Y bueno, ya este discurso tendría que ir quedando de lado, ¿no es cierto? Muchas gracias, te esperamos cuando quieras. Gracias.